Esto es una crema que se pone antes de que empiece a trabajar, se la pone y lo que hace es que no deja nada de químicos o cuando está usando stain, no deja que se penetre a su piel, adentro de su piel, se la pone antes de que empiece a trabajar y puede empezar a trabajar con lo que sea que tiene que trabajar, es familiar con stain, sabe que dura mucho para quitarse. Tengo el producto ya puesto y esto es una toalla regular, nada más me lo voy a poder quitar con un wipe. Y no tengo que estar después de cuando acabo de trabajar con químicos, sabe que es muy difícil quitárselo, tiene que estar ahí en el sink quitándoselo, no tiene que hacer esto, ya nada más se lo pone cada cuatro horas porque su cuerpo regularmente deja ir. Estos células que se mueren porque esto se queda con sus células, entonces se los se quita y lo más se los tiene que poner cada cuatro horas. Se puede lavar sus manos, puede comer con él y es... ¿En Sharon Williams? Sharon Williams por $9.